Hoy finalizarán las discusiones para finalmente votar el presupuesto de 2015 para la capital en el Consejo de Bogotá, situación que ha generado denuncias por parte de varias bancadas. El concejal Carlos Roberto Saenz asegura que el plan de presupuesto pasado por la Alcaldía Mayor de Bogotá tiene grandes errores. Yo siento que hay una desproporción, un desbalance muy grande en el que se ha desfinanciado una parte fundamental de los factores ambientales y se ha concentrado mucho más en la construcción de ciertos aspectos no muy claros, en mi sentir, que requieren una discusión más de fondo. Javiola Blanco, miembro de la Red de Veedurías de Protección Animal y Ambiental, asegura que la disminución del presupuesto para estos proyectos provocará un atraso de 20 años, ya que el distrito petrende reducir casi un 80% en la inversión de proyectos ambientales y deportivos. Nos parece terrible, venimos hace 20 años luchando para que antes lo aumenten para las campañas de esterilizaciones, esto va a ser un problema de salud pública, de maltrato animal, no lo podemos permitir. El proyecto de presupuesto pretende pasar de 54 mil a 11 mil esterilizaciones, no construir el centro de protección animal y disminuir el 86% de la inversión en recreación y deporte. A través de un video, los familiares de un periodista norteamericano secuestrado por el grupo Al Qaeda le piden a esta organización terrorista que a su ser querido quede en libertad y que les respeten la vida. Hoy se publicó un video de la familia del periodista estadounidense Luke Sommer, quien fue secuestrado por el grupo terrorista Al Qaeda en Yemen y quienes amenazaron con asesinarlo, si no se cumple con sus exigencias. En el video, su madre y su hermano piden la liberación del periodista. Lucas, si estás viendo esto, quiero que sepas que estamos haciendo todo lo posible por ayudar. Nuestro corazón está contigo, te extrañamos y te amamos. Sabemos que han cuidado bien de Luke y les agradecemos, pero por favor, tengan misericordia y denos la oportunidad de ver de nuevo a Lucas. Es todo lo que tenemos. Sommer tiene 33 años y fue secuestrado en la capital de Yemen en septiembre del 2013. Y el grupo Al Qaeda afirma que Washington sabe cuáles son las exigencias para no asesinar al periodista. La misión Orión de la NASA que se alista para enviar una cápsula no tripulada a más de 5.700 kilómetros de la órbita de la Tierra ya despegó de Cabo Cañaveral. La cápsula realizará su primer viaje experimental para establecer futuros desplazamientos de humanos a planetas como Marte.